Que lo que es mi gente, estamos aquí en 3030 drink, aquí en Maldita, ya tu sabes, la fiesta de hoy es de la paletina. Pila de botella, tu me estas mandando, pero no se te va a dar porque se esta anotando. Que yo te lo de, que yo te lo de, que yo te lo de, pero no, no se va a poder, no se va a poder, no se va a poder. Oigan mujeres, denle cariño a los hombres, denle que se c***. Que se codice, que se codice, que se codice. Tu lo que quieres es que te lo de, que yo te lo de, que yo te lo de, pero no, no se va a poder. ¡Gracias!